¿Cómo incrementar las ventas haciendo que tus clientes perciban el valor de tu producto o servicio? Y eso desde la primera impresión hasta que hacen una recompra. De esto vamos a hablar con Felipe Puerta, el exdirector de proyectos y mercadeo de fórmula fotográfica. Felipe, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué es importante tener una página web y una tienda virtual I.O. para que mi negocio tenga mucha, mucha prosperidad. Una tienda virtual o una página de internet en general para tu negocio lo que tiene es disponibilidad 365 días al año y 24 horas al día para que tus clientes potenciales te puedan encontrar y conozcan tus servicios sin necesidad de que tengan que esperar a otro día o visitar a tu local físico y no pierdan ese impulso de saber más sobre ti o de querer comprar tus productos. Muy bien. ¿Y qué beneficios hay al tener un sitio web, una página en internet? Lo que hemos visto con el servicio de tiendas virtuales es que se incrementan y se mantienen mucho más las ventas, algo que aprendimos mucho en la pandemia. Genera mucha credibilidad en los clientes y mucha confianza que una página de internet los respalde. entran a competir al mundo de las compras por un clic, que son compras rápidas, compras impulsivas. Ahorras mucho dinero en infraestructura física y en personal comercial. Y las formas de pago son muy cómodas. O sea, tener una tarjeta de crédito te facilita tener un producto solamente con uno o dos clics. Y eso es muy importante para incrementar ventas. Muy bien. ¿Y qué debo tener en cuenta a la hora de contratar o hacer una página web con este servicio al que tú nos estás proponiendo? Básicamente es importante que los productos sean visualmente, muy profesionalmente y sean elaborados. Que sean satisfactorios a la hora de verlos. Que todo armonice, tanto el logo como los colores de la página, como las fotografías que muestran tus productos. Y que todo sea muy cómodo y muy amigable para el usuario. Que no tenga que dar muchas vueltas para finalizar una compra. Sino que la página lo lleve solito a dar el clic de pagar el carrito de compras. Es una de las cosas más importantes. Muy bien. Entonces ya saben que más allá de tener unas redes sociales que pueden ser un buen canal. Pues la página web es algo importante y que da mucha credibilidad. Bueno, ¿y qué debo tener para poder hacer mi página web, Felipe? Pues es súper fácil. Hay muchas plataformas que ofrecen un dominio gratuito para montar tu tienda o tu página web. Lo que pasa es que queda con el nombre del servidor, del prestador de servicio de la página web. Lo único que hay que tener en cuenta si quieres tener tu dominio personal, que es lo que recomendamos. Que no sea gratis, sino que estés pagando tu dominio. Es que tengas muy claro la identidad de la empresa, la identidad de la marca, a quién quieres llegar. Y cómo piensas y cómo tienes pensado la parte gráfica para que todo sea muy coherente en la página de internet. Al igual que en tu local físico si existe, ¿cierto? Y la usabilidad también es muy importante. Felipe, ¿y es costoso hacer una página web y sobre todo que tenga esta pasarela de pagos, por ejemplo? No, en realidad no es costoso y cada vez hay más herramientas disponibles en internet que permiten hacerlo. Y más empresas que ofrecemos estos servicios porque sabemos que es algo que es necesario hacer. Las empresas, apenas el 92% de las MIPIMES en Colombia no hacen ventas por internet. Entonces es algo que ya en el mundo está muy institucionalizado y que tenemos que llegar allá de alguna forma. Entonces es muy asequible para todos. Es algo ya muy común de ver y está más que inventado en este momento. Muy bien, amigos. Así que si ustedes no se han atrevido todavía a hacer su sitio web, pues háganlo. Háganlo. Es muy importante. Esta pandemia nos lo enseñó y lo que viene de aquí para adelante es evolucionar. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Vianet, muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo.